Ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente al municipio de Bayamo, la unidad empresarial de bases derivados, adscrita a la empresa azucarera Granma, mantiene la eficiencia, diversifica sus producciones y se ubica entre las mejores de su tipo en el país. Los principales resultados que tenemos actualmente es sobre todo el cumplimiento de la producción, todos los planes de producción de alcohol, de rones, de CO2 y de alimento animal, resultados positivos en la parte económica, más del 100% de las utilidades, del valor agregado y los costos muy bajos. Por sus excelentes resultados, esta fábrica fue reconocida con el Premio Nacional Álvaro Reynoso a la excelencia técnica que otorgan la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba y el Grupo Empresarial Azcuba. En la ceremonia de reconocimiento que contó con la presencia de Miguel Toledo Wilson, vicepresidente primero de la TAC y Aníbal Prieto, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización, se resaltó que Derivados destaca además por exportar hasta el 70% de sus elaboraciones, contribuir a la disminución de las importaciones y lograr un favorable efecto ecológico. De igual forma, se reconoció que esta fábrica sobresale por el ingenio de sus innovadores, hombres cuya sapiencia ha posibilitado la modernización y transformación de piezas añejas y la sostenibilidad de las producciones con los recursos disponibles en el país. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.